Después de haberse separado de la bancada de Morena y declararse senadora sin partido, la legisladora Lili Telles se sumó al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El coordinador de los senadores panistas, Mauricio Curi, le dio la bienvenida a Telles, quien renunció el pasado 14 de abril a la fracción de Movimiento Regeneración Nacional por diferencias de criterio. Este miércoles la legisladora recibió el saludo de los panistas en el Senado con mensajes a través de las redes sociales y Curi afirmó que su ingreso enriquecerá los trabajos de su bancada.